Tercera de la tarde, se da la partida. Con la velocidad de cable en Modem Flash de TV Cable en el último lugar. Burlado y toma la punta por dentro, Moncho, una cabeza de ventaja, Isla de Cocos. En el tercer lugar, Mandona, apenas a medio cuerpo, un cuerpo al puntero. Luego está La Liebre, a siete largos, a ocho cuerpos, por dentro burlado. Faltan mil para la meta, Moncho adelante con un cuerpo de ventaja. Mandona en el segundo lugar, tercero está la favorita, Isla de Cocos. Apenas a dos cuerpos, enseguida burlado, a seis cuerpos, a siete por fuera, La Liebre. Faltan 750 para la meta, Moncho adelante, Mandona de segunda. Apenas a medio cuerpo, Isla de Cocos. En el tercer lugar, a tres cuerpos, enseguida avanzando burlado, a cuerpo y medio, Isla de Cocos. Y por fuera viene apareciendo La Liebre. Faltan para la meta, 500. Moncho adelante, ya está Isla de Cocos en el segundo lugar, a cuerpo y medio. Van a girar la última curva, Moncho adelante, pero ya está Isla de Cocos, dominando un cuerpo, dos cuerpos de ventaja. En el tercer lugar, burlado, faltan 250. Isla de Cocos adelante, burlado en el segundo lugar. Tercera por fuera, La Liebre. Faltan 120. Isla de Cocos mantiene cinco, cuerpos de ventaja. Burlado en el segundo lugar, tercera por fuera, La Liebre. Isla de Cocos. Primera, luego burlado, La Liebre. Moncho, Mandona y así llegaron.